En el día de hoy amigos nos volvemos a encontrar en las carreteras mexicanas Estamos de vuelta en el mapa de México Team Reforma Y hoy estamos con un mod que me han compartido que en lo personal es bastante extraño Porque no parece que en la vida real existiera algo así, pero sí, sí existe Estamos con lo que es una International 4700 Pickup O sea, es lo más extraño que he visto hasta el momento Y es porque, bueno, alguien ha hecho este mod para poderlo manejar Abajo en la descripción les voy a dejar el link de la persona que desarrolló este mod De momento no me acuerdo el nombre de la tienda que lo tiene Pero abajo lo pueden ustedes adquirir, la verdad es que tiene diferentes modos Además de esa Pickup, tiene, bueno, tiene camión de estacas, tiene todo esto Y he decidido traerlo en el mapa de México Porque aquí es donde normalmente yo he visto que tienen cosas muy extrañas Y es en México Hoy vamos a ir desde lo que viene siendo, pues, por acá un mirador Vamos a llegar hasta Hermosillo Es un recorrido como de 300 y piola kilómetros Pero quiero probar este camión, quiero ver qué tal se conduce Así que pues nada, vamos a entender esto Vale, suena durísimo El desgraciado suena durísimo, a ver Vale, y eso que tiene los vidrios arriba Vale, no, y suena bastante duro, vale Vamos a empezar a arrancar, vamos a meterle primera Quitamos el freno y salimos Vale, os comento una cosita relacionado con este mod Y es que quien desarrolló este mod es una muchacha O sea, sí, una muchacha No es muy común Porque bueno, yo hablando con ella Hablando con ella, comentando algunas cositas Me decía a ella que sí Efectivamente a ella también le han dicho que no es muy común Ver a una muchacha desarrollar mods Así que pues nada, la chica lo ha desarrollado Me dijo que pues lo modeló y todo esto Y hasta el momento me ha parecido chimpita Porque es el primer mod así diferente que yo veo Es uno de los tantos mods extraños Yo pensé que en la vida real no existía Así que cuando me lo compartió Y esta mañana cuando lo estaba revisando Opté por revisar también en las páginas de internet Buscar el modelo y todo esto Y rojita que sí, sí existe Es bastante extraño, pero sí existe No sé por qué, vale No sé por qué existe Ni por qué razón lo crearon O si es oficial O es de estas modificaciones Pues que hace la gente, ¿no? Porque yo he visto que en ocasiones agarran carretos normales Y les hacen así ese tipo de modificaciones Y digo, lo traigo en México Porque es uno de los países donde yo realmente he visto Que hacen ese tipo de cosas Así que queda muy bien con el ambiente Bueno, vamos a darle con cuidadito Recuerden chicos que también el mapa lo tienen en la descripción Puente los dados, decía ahí, creo que decía Sí, creo que decía los dados Bueno, lo que les está diciendo el mapa de México Pues hombre, abajo en la descripción lo va a tener Estamos en la versión de pago Porque este tiene las versiones, no, una gratuita Y una de pago La de pago Pues tiene un poco de cosas Más ciudades Más de realismo Y la verdad es que está bastante bonito El de gratis Igual también está chévere Vamos a darle con cuidadito Vamos a... Bueno, creo que no puedo cambiar la cámara Desde este volante Porque no lo tengo configurado Pero bueno, no pasa nada Vamos a darle con cuidadito a las carreteras Hacía rato nomás en el mapa de México Vamos a bajar aquí No pasa, no suena el freno Ahí está, listo Y es extraño Quiero que los ustedes en los comentarios me digan Si ustedes realmente han visto este camión en la vida real Si han tenido la oportunidad de ver uno de estos Yo no Yo en lo personal puedo decir que yo nunca he visto uno de estos Ni nada por el estilo No sé ni por qué de verdad lo crearían Pero sí, es súper extraño Vale, ahí va pasando la policía Cuidado hermano Que hoy con mi Monster Truck Literal Es que parece un monstruo súper curioso este carro Jamás he visto algo así Vamos a darle con cuidadito Y lo peor es que Se maneja bastante bien Es más estable que muchos motos que he manejado Vamos a darle con cuidado Vale Igual vamos a 60 kilómetros Estamos a 346 kilómetros de distancia Siento que estoy lejitos todavía Hijo de madre La casera de policía Señora gente Perdóname usted ahí Perdóname la vida Señor policía federal Porque aquí son las policías federales Puedo quitar el GPS Vamos a dar un cuidadito Tiene sonidos Tiene motores Yo no sé ni cuánto tiene esto La verdad Yo solamente sé que lo descargué Ni me fijé que motor Ni nada tenía Vamos a darle con cuidado Vamos a meter el chacleta A ver ¿Cuánto correrá? A ver Vamos a ver si corre Parse sí Corre Corre bastante Igual Venga Venga Frenelo ahí Bueno 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 Igual se maneja Hasta Es estable Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a meterle un poquito más de velocidad Porque a veces uno se queda harto en estas carreteras Ok Desde ahí Puente Es que a veces pasó no tan rápido Que no se sale Los números de los puentes Y ahí va Y ahí va Creo que se ven muchos en Estados Unidos Porque estoy viendo algunas páginas De algunos grupos Y se ve hartos como en Estados Unidos Allá sí Como que tenían hartos todos estos vehículos La tienda Lo que les digo De momento no me acuerdo El nombre de la tienda Y no la anoté Antes de empezar el directo Dicen El mío Hombre Igual en la decepción No lo voy a tener Cuidado Parse Corre alto Está chimbita este modo Cuidado Para la policía Parse que le casco Me va a meter ahí Pero baila A ver Espérate A ver Cómo le hacemos Para adelantar Sin ir a estallarnos Por ahí Ahí fue Señor policía federal Perdóname usted Cuidado Que voy a pasar Hijo de madre Le casqué Hijo de madre Lo mandé Para la quinta Miércoles Ustedes Vamos a la intermitente Porque ya 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 hicimos lo que teníamos que hacer Que era pasar Qué pena A veces me da pena manejar así de feo Parse Vamos Uy Hay un estudio en el hito muy raro Tengo aquí el GPS Para que ustedes lo puedan ver Pero creo que no sé si funciona Esa cicla así No Tampoco funciona Este desconfigurado En las cinco madres Avanzamos 100 kilómetros En un momentico Le metemos con cuidado Y hagámosle Igual esa carretera aquí de México Pues tiene curvas Pero tampoco Es que son tan notorias Creo que vamos a meterle un cambio Más abajo O no No Me dejamos bien Cuidado Suave De ahí Marcia Suena muy chimba Parse Suena durísimo Precaución Coras peligrosas Y la mala subida Pierta Atrepar esta vaina Frena Pero me dan ganas Como de adelantar No sé No claro Realmente vamos a ver Por donde le metemos Por donde le metemos Yo creo que Está como de adelantar Paila Muchísima curva Y viene hartísima gente Dios Creo que viene bajando a alguien Pero no puedo adelantar Iba a adelantar Pero ya me di cuenta Que viene bajando un camión ahí Sin saber Si la velocidad Me dé para Para adelantar Venga el claxon Y es que Véalo Se rompió Es el motor De los buenos parces Suena durísimo Este tipo de madre Suave 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 Téngalo Miramos Eso es como para carreras Yo creo que Utiliza este carro Es como para Echar carreras Eso está bueno Para echar carreras Yo quería buscar Así un lugar Bueno para ir a correr Con esta baña Va a adelantar Aquí viene una moto Pero No viene No viene No viene No viene Cuidado Se llega Se llega Se llega ¿Qué hago Matar De la moto Parce Ojo 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 Si el man puede adelantar Yo puedo adelantar O no Creo que no Métase Este tipo de madre Este man ¿Qué está haciendo Parce? Está adelantando En curva Pero se va a meter No entiendo Qué va a hacer Y tiene la policía Al lado Este man está Adelantar Y tiene la policía Al lado ¿Qué está haciendo? Pero Y está adelantando En curva O sea El gente Es responsable Y este man A lo bien que sí Ágale Pa' mí Me ha ganado ¡Eh! ¡Puede mal Este policía Marica De verdad Manos Bueno Ya lo puedo adelantar ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora se sabe Esa vuela va a correr Wey Pero no hay con motor Que va Bueno Igual se siente bien El freno Suave Vamos endiablados Con esto Dios A la pinche Velocidad La que voy Voy a 120 Creo que ahí puedo adelantar ¡Ay! ¡Yish! Parce Se me metió Se me metió Lo Lo peligroso Voy a 90 Voy a 90 Me ha ganado de adelantar ahí Pero baila ¡Uy! 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 ¡Mariachis! ¡Ya me ha ganado la policía! Hermano Caio La ley Está rodeada A tu casa Day kommt Debe pasar por el altar Como loca Déjeme pasar ahí Déjeme pasar Déjeme pasar Déjeme pasar Ahí paso 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 Maso Tirón ahí sí leí al loco, al loco, quise ahí, te cobrí pal, el morcillo, la coronada, creo que sí, no lo leí es el metro moltésima voy a bajando a cien ya ¿sabes que puedo adelantar del camión? no, no alcanzo, todavía no alcanzo sí, no, después de este sí lo puedo adelantar sí, no no sé si me han llegado a pegar un frenón no, ahora no lo puedo adelantar tengo que mantener sus a la distancia veo una recta, aquí está buena para correr creo que fue ahí, ahí fue no, miércoles la de gente que venía de esa recta, parce, no, me jodieron ahí el adelantamiento me fui vamos, vamos, vamos miércoles preciso, parce bueno, por lo menos adelanté esto va a 108, esto va a 108 kilómetros también ya bajamos vale, ya estamos llegando, ya estamos a nada de llegar a Hermosillo iba a adelantar, parce, iba a adelantar, me iba a mandar, pero no, el man salió ahí ah, hay gente que de acá, parce qué guía ¿qué dice ahí? el telco nipa la luz que a su velocidad creo que decía ahí bueno, llegamos a otro pueblo y se me apagó tecoripa, llegamos a tecoripa bueno, por lo menos no lo choqué de la moto, solamente me exigí el límite de velocidad, pero no lo choqué y creo que ahí lo cerré, ahí le pegué su cerrado yo miércoles esto sube y ahora otra vez no baila, ahí tengo que bajarle ay, mierda tengo que ahí me acaban de esquirar las aguas, aguas eso fue de lo del grupo sube ahí con cuidado listo, vámonos es que siempre está lejos, siempre queda lejito esta vaina ahí fue esa es mi oportunidad para adelantar ¡cuidado! ahí puedo adelantar, parce, será que se alcanza, se alcanza, se alcanza sí, 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 sí ahí fue bueno, sí adelanté, pero no era la idea AMBOROS una caja cambia de velocidades nomás o sea, a donde llegamos, no tengo ni idea, pero vamos a toda Creo que la vida real ya me hubiera yo matado Hacia rato Téngalo Téngalo ahí suavecito, despacio Téngalo, bienvenidos Ruta de la sierra ¿Dónde carajo llegamos? La colorada Ruta de la sierra Téngalo ahí Marica, pero esta vena así no frena, parce Vamos a parquearlo aquí más bien Ok, así que le doy Por los patas Mira, aquí hay una mina Aquí está bueno Podría trabajar Reductores de velocidad, ok Vale, vamos a Detenernos aquí Después de correr como locos Yo creo que hemos llegado Yo creo que ya, yo creo que ya más de uno quedó purgado, parce Dios, que es que Dios mío Cuando no manejo durante mucho tiempo Se me mete lo peligroso Pues nada chicos, yo creería que no sin nada más Nos vemos Y hasta la próxima Nos vemos y hasta la próxima Toda la próxima ¡Webryando! ¡Suscríbete!